A partir del 5 de diciembre, el sistema de transporte público de la Ciudad de México realizará modificaciones al servicio en la ruta sur de la línea 4, debido a la instalación de la pista de hielo en la Plaza de la República, por lo que recomienda tomar previsiones. En su cuenta arroba Metrobúsquedmx de Twitter indicó que en esta línea, que va de Buenavista a San Lázaro, se suspenderá el servicio en las estaciones Plaza de la República y Glorieta. Colón, modificaciones al servicio en la ruta sur de línea 4 por la operación de la pista de hielo en la Plaza de la República a partir del 5 de diciembre. Tome previsiones, escribió en la red social. La jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, reveló que este año la tradicional pista de hielo cambiará de locación, del Zócalo al Monumento a la Revolución. Quizá te interese, saturación, el reto a vencer en el metró en conferencia de prensa, Seinbaum manifestó que la razón del cambio es debido a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Va a pasar del Zócalo al Monumento a la Revolución, esto evidentemente es porque estamos en un año muy especial, El primero de diciembre toma posesión el presidente electo a sí mismo, adelantó que la atracción De invierno entrará en operación el 5 de diciembre pero su inauguración se llevará a cabo en días posteriores, Cuando ella ya sea jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!